Estos últimos meses la figura del fallecido Tom Clancy ha vuelto a pasearse por el mundo de los videojuegos, demostrando que su punto de vista político sigue quedando muy bien en el mundo del ocio electrónico. Y por ello hemos decidido pasarnos un rato por la historia de esta firma siempre al lado de Ubisoft. Basado en una novela con el mismo título, este primer acercamiento a la obra de Clancy habla de las aventuras de la unidad antiterrorista Rainbow, liderada por John Clark y Domingo Chávez. El juego se convirtió en un referente de la acción táctica. Solo un año después se lanzaba la primera secuela oficial. Esta vez tendríamos que vernoslas con el comercio de plutonio de la mafia rusa, dándole un toque atómico y helado a la trama. La segunda serie de Tom Clancy tomaba también el género de la acción táctica basada en el control de un pequeño comando. La primera entrega volvía a llevarnos a la Rusia postsoviética, uno de los temas recurrentes de la obra del escritor norteamericano. Esta vez tenemos un juego de acción e infiltración. El personaje que se sacaron de la manga para esta nueva serie consiguió, en muchos momentos, rivalizar en carisma y seguidores con el mismísimo Snake, auténtico rey de su género. La nueva entrega de la serie Rainbow Six se hizo esperar mucho tiempo, y tuvo versión de PC y de consolas bien separadas. En el caso de Xbox llegó a incluir un sistema de reconocimiento de voz para dar órdenes a los miembros de nuestro grupo, bastante conseguido. Todo un portento para su época. Lo más curioso de este juego es que, sin saber muy bien el motivo, acabó cancelado en su edición para PC. Por el resto se trata de una consolización de la saga que nos llevaba a vivir un conflicto con amenaza nuclear incluido en Corea del Norte. De nuevo, Sam Fisher se pone en manos a la obra. El juego ganó en gráficos, en mecánicas y llevó la historia incluso un poquito más lejos. Si el primer juego no había hecho grande a la saga, con esta secuela ya se quedaría para siempre. En un solo año, los chicos de Ubisoft consiguieron mejorar gran parte de los aspectos vistos en su anterior entrega. Uno de los aspectos más visiblemente renovados fueron sus gráficos, y sin embargo, su acabado pretendía ser tan realista que quedaba falso a efectos reales. Una pena, porque el juego era realmente completo. En estos momentos, las ventas de PC se encuentran en un momento flojito, y todos los juegos que quieren sobrevivir tienen que adaptarse a las consolas. Eso intentó hacer Lockdown, consiguiendo las peores calificaciones de la saga hasta el momento y unas ventas bajas, todo por un público que no llegó a aceptar bien el cambio. La serie se mete en conflictos en México, llevándonos a una misión de rescate del presidente del país en una zona hostil llena de insurgentes. Este juego estrenó a Tom Clancy en la generación de Xbox 360 con unos gráficos realmente impactantes. Sam Fisher hizo un viaje cruzado entre las dos generaciones de su época, estrenando dos juegos con líneas diferentes según la generación a la que jugásemos. En todo caso, el juego cambiaba muchos aspectos manidos del espionaje por una trama carcelaria que le sentaba bien a un rapado Sam Fisher que se tenía que hacer pasar por malo. Después del bajón que tuvo la serie con Rainbow Six Lockdown, la cosa se puso otra vez a favor de Ubisoft con Vegas. El nuevo juego nos metía en plena faena en la ciudad del juego tomada por terrorista. La serie Ghost Recon se atascó un poco con este capítulo. Todo lo bueno que había en el título anterior estaba ahí, pero no había mucho más, lo que daba la sensación de repetición y encima enfadó un poco al gobierno norcoreano. Otra secuela que toma las bases de un título anterior y mejora lo justo. Y sin embargo, en esta ocasión, dadas las posibilidades del título, fue recibido con mucho ánimo y buenas críticas. Un caso extraño que a la serie le costase siete años regresar con estos precedentes. En este momento, Ubisoft le dio por intentar renovar su serie Storm Clancy. Para empezar, lanzó End War, el juego de estrategia en tiempo real en el que nos jugábamos el destino de la Tierra en una hipotética Tercera Guerra Mundial. En un intento de explotar otras vías, Ubisoft, además, lanzó este simulador de combate aéreo, cuyo argumento era paralelo a lo que veíamos en Ghost Recon Advance Warfighter 2, el punto de vista más cenital de la historia. En un momento en el que tiraba aquello de oscurecer los guiones, Ubisoft creó el Splinter Cell más oscuro, con un Sunfeasher amargado y más dado a los métodos rudos que nunca. Ahora, la recepción del juego fue regulera, siendo alabado por unos y atacado por el resto. Pese a no haber roto esquemas ni ventas, Ubisoft volvió a intentarlo con la serie Hoax. Esta vez, los problemas venían por el lado de Oriente Medio y Rusia, en lo que al argumento se refiere, y por los bugs, por la parte del juego. Para la que sería la cuarta entrega de la serie, Ubisoft tomó las referencias de un futuro inmediato, en el que la tecnología fuese más sofisticada. Sin embargo, el juego no obtuvo las críticas esperadas, pasando por el mercado sin pena ni gloria. Para el regreso de Sunfeasher se hizo un borrón y cuenta nueva. El viaje a los infiernos que estaba sufriendo el espía quedó completamente borrado y se retomó el camino de los primeros títulos. Pese a que no tuvo malas críticas, el juego no funcionó en ventas como se esperaba. Y volvió Rainbow Six después de demasiados años, dejando la campaña de un jugador a un lado. Lo que tenemos es un juego bastante divertido de terroristas contra fuerzas especiales que poco a poco está metiendo la pata en el mundo de la competición. Y por supuesto, el juego de rol en tercera persona y un mapa abierto y con todos los elementos online que caben esperar. The Division es la última pieza del universo Clancy hasta el momento y la que mejor recibimiento ha tenido en mucho tiempo. Esperamos que la saga de videojuegos de Tom Clancy siga viento en popa y que en el futuro veamos muchos más. Próximamente os mostraremos nuevos vídeos en Vandal Televisión. Hasta entonces.